Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron captados mientras golpeaban a dos detenidos para subirlos a una patrulla. Esto es lo de nuestro gobierno que le sigue pegando al jefe. No me puedo ir de encargar. Aquí está todo el oficial. Para que se vuelva viral, se están abusando de esa autoridad. El señor me sacó ese abuso de autoridad. ¡Vamos a ver, hijo de su puta madre! ¡Vamos a ver! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más, más! ¡Ya lo tenemos grabado, señora! ¡Ya lo tenemos grabado! ¡Ya lo tenemos grabado! ¡Más, hijo de su puta madre! ¡Vamos a levantar ahorita una caja! ¡Échale, échale! ¡Hichos de encargosos, hijo de su puta madre! ¡Ahorita va a ver este oficial! ¡No es sobre ti, hijo de su puta madre! ¡Aquí está el oficial que amedretó, amedretó a la señora y le empujó! ¡Aquí está con el jefe! Los hechos ocurrieron el 7 de abril en la Colonia Constitución de 1917, en Iztapalapa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana inició una investigación en el área de asuntos internos y los policías involucrados fueron separados del cargo mientras se indaga el caso. Son las personas que lo dejaban de abuso de autoridad, ahí está la placa, ahí está la placa.